Voy al móvil de Freddy, te vemos Freddy, adelante, dale. Bueno, Lagarto, mirá, de lo lindo que estaba la plaza de la Intendencia frente a la Municipalidad, por ahí los funcionarios ahora no nos van a ver porque están siguiendo el acto, estamos en otra plaza en Barrio Los Plátanos, se llama Plaza Jerusalén, está, la forma más fácil de ubicarla es del Mariano Max de la Santana, atrás, justamente atrás. ¿Por qué hago la referencia del supermercado? Porque es una zona que tiene mucho tránsito y los arrebatos se dan, sobre todo ahora que empieza a oscurecer más temprano, porque esta plaza no tiene luz desde hace apenas dos añitos nada más, no, no es nada, dos años. ¿Nunca vinieron a arreglar la luz? Vienen y dicen que hay una sobrecarga en la zona, que por eso no se prenden las luces, pero nunca lo arreglaron, y hay un montón de reclamos que ha hecho el centro vecinal, que yo he hecho personalmente, pero hasta ahora sigue sin luz la plaza. ¿Y se dan robos, señoras, oportunistas? Total, todo el tiempo, todo el tiempo arrebato de gente que sale del supermercado, los mismos vecinos venimos a guardar el auto y estás a la expectativa a ver si hay alguien o no hay alguien en la plaza, se esconden, no, no, es terrible. Después, aparte, la mugre que la gente también deja, ¿no? Es tremendo. Y un acto particular, Labarto, es que al frente además hay una escuela, o sea, los chicos cuando entran tempranito en la mañana, es una penumbra. Totalmente, son acompañados solamente con sus padres, porque no hay iluminación, no hay protección tampoco, los árboles están viejos, grandes, no hay arreglos, entonces los niños realmente están todos muy, para venir solitos es imposible, tienen que ser acompañados. ¿Y es una plaza que si estuviera en condiciones la usarían? Totalmente, no la usan, no la usan porque está deteriorada, son juegos viejísimos, nosotros vemos todas las plazas que hay alrededor, que son plazas tan hermosas, con juegos tan lindos, tan dinámicos, y estos son viejos que se rompen constantemente, y aparte que los chicos no les atarde tampoco, ellos están viendo otras plazas, entonces también necesitan un lugar a donde estar y jugar como corresponde. Las calles, por ejemplo, ¿tienen alumbrado ahí, cómo están en esto? Sí, más o menos. Sí, acá hay alumbrado en la calle, pero la plaza está a oscuras totalmente. Y enfrente a mi casa habían roto un foco, chicos de 20, 22 años, y estuvo muchísimo tiempo, mi esposo hizo muchísimos reclamos, bueno, esas lograron que vinieran y la colocaran, pero lo que es la plaza, hay más de, yo calculo que 50 reclamos hechos. Y después, Alberto, es curioso porque el nombre Jerusalén no es caprichoso, participó en su momento en la fundación, entiendo que esto puede ser de la época de Martí, más o menos. Es de la época de Martí, hace, no sé, no puedo poner un número exacto, pero la presidenta del centro vecinal de ese entonces hizo la gestión y hicieron una ceremonia hermosa, con coro y demás, y después nunca más vinieron. O sea, vino alguna de las organizaciones judías. Sí, en ese momento estaba Simón Pérez. Claro, y después nunca más, o sea, quedó el nombre, pero no... Quedó el nombre de Jerusalén y nunca más hubo quien viniera, arreglara. O sea, todos los árboles que se ven son puestos por los vecinos. Principalmente ese que es añejo, precioso árbol, el ombú, que lo cuidamos mucho, porque representa la plaza también, pero está puesto por los vecinos. Lo que no pueden hacer los vecinos lagartos es arreglar las luces, eso ya le corresponde al personal técnico, que lo que nos dicen los vecinos es que cada vez que han venido, en dos años, dicen que hay una sobrecarga en la red, pero bueno, en dos años probablemente creo que le podrían haber encontrado la vuelta para que esta plaza tenga... Miren la cantidad de vecinos que en un día de feria se han juntado, es porque realmente la demanda está... Sí, señor, dígame. Claro, en realidad el día que viene la gente de alumbrado, esa noche la luz funciona, pero al otro día ya se apagó y nunca más vuelve hasta el próximo reclamo. O sea que nos dura una noche nomás la reparación. Nada más, es lo único. Bueno, este es el reclamo lagarto de los vecinos de Barrio de los Plátanos, que viven alrededor de la plaza Jerusalén. Bueno, muy bien, muchas gracias, hay que ir a arreglar las luces.